... Buenas amigos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Bueno, pues este vídeo promete ser muy interesante. En primer lugar lo que queremos es dar las gracias, nuestro agradecimiento al Centro de Formación, a la Vera del Gente, pues por cedernos sus instalaciones y también los diferentes medios para poder hacer esta mini instalación y que es el vídeo que sigue al vídeo teórico de cómo hacernos nuestra propia caldera y también la calefacción. Decíamos que primeramente veremos cómo hacer un circuito de calefacción o caldera solo calefacción y después, en el siguiente vídeo, habremos añadido los elementos necesarios para tener también agua caliente sanitaria. Bien, pues entonces os voy a explicar un poquito. La instalación realmente ya la tenemos hecha. Es solo montar, aceleraremos algunas imágenes para que veáis los diferentes dispositivos que necesitamos para el circuito de calefacción. Como bien digo, empezaremos desde el cuerpo de caldera, que partimos de cero, es un cuerpo de hierro fundido, luego ya le añadiremos el quemador también y bueno, pues aquí tendremos la ida, arriba, como no, y vendremos por aquí, pondremos la válvula antirretorno. ¿Por qué aquello de la válvula antirretorno? Bueno, lo decíamos en el vídeo de teoría, porque no queremos tener ningún problema de termosifón, que nos suba el calor aunque tengamos la caldera apagada o no estemos demandando agua caliente sanitaria que nos suba y se nos calientan los radiadores en verano. La pondremos tanto en la ida como en el retorno, que está detrás, aquí abajo tenemos la llave de vaciado del cuerpo de caldera y bueno, arrancaremos por aquí, válvula antirretorno, vendremos con un codito, seguiremos por aquí, a partir de aquí pondremos la bomba circuladora, ¿vale? Esperemos un detalle importante a la hora de poner la bomba circuladora, seguiremos hacia adelante, pondremos también un elemento de seguridad importante, lo que tiene que ver con la válvula, esta tarada a tres bares, para que si tuviésemos sobrepresión, pues nos goteara por ahí, ¿vale? Bajaremos también para hacer, conectaremos dos radiadores para que veáis tanto la ida o la impulsión como el retorno. Seguiremos hacia adelante, la válvula de seguridad también podemos poner lo que tiene que ver con el manómetro de presión, lo podemos poner con una T soldado o bien en la misma válvula, de seguridad hay válvulas que tiene la toma, que podemos roscar con lo que tiene que ver con el manómetro, que también os lo iré enseñando todas las piezas. Seguiremos hacia adelante y veremos un ejemplo de un pulgador, siempre en el punto más alto de la instalación, además de los mismos propios pulgadores que llevan los radiadores. Bajaremos, vendremos hacia acá, el retorno, y recordamos, en el retorno, ¿qué vamos a poner? Bueno, vamos a poner una ya de vaciado y también, en este caso, nos va a valer de llenado, ya os explicaré el por qué. Seguiremos hacia adelante, pondremos un vaso de expansión, por lo de las sobrepresiones que nos amortigüe bien, y luego, pues ya entramos al retorno. En este retorno, recordad, ya con la cámara lo veréis, la coferéis, haré un zoom, y veréis que también hemos puesto una válvula antirretorno, por lo que decíamos, lo que tiene que ver con el problema del termosifón, que no se nos caliente en los primeros radiadores, ¿vale? Bueno, pues tengo el destornillador de estrellas en manos, llave inglesa, y vamos a ir poniendo las diferentes partes de esta instalación y vamos a ir citando para qué vale cada uno, ¿vale? Pues vamos a ello. Siempre que tengamos las juntas en los rácores, ¿vale? Bueno, aquí que dijimos, ya habéis visto que la instalación está soldada, es solo montarla, si no, nos demoraríamos muchísimo con el vídeo. ¿Aquí que venía? Bueno, dijimos que la bomba ha circulado, la tengo aquí. Bueno, fijaros, lleva una dirección, en este caso, mirad, siempre, ¿veis? La flecha, si la ponemos al revés, bueno, pues no vamos a seguir el sentido, ¿no?, de la ida. Entonces, recordad, esta es la flecha, ¿eh? Pues en este sentido, como va hacia allá el agua, pues la impulsión, pues en este sentido la ponemos. Vamos a ponerla. Bien, ahora, pues ponemos el resto de la instalación, ¿vale? Vamos a poner los radiadores. Y ahora pondremos, pues el resto de la tubería, de isla, ¿vale?, con sus diferentes componentes que... lo que decíamos, siempre que pongamos la junta, que si no lo vamos a tener fuga segura. Vale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Apretamos las abrazaderas. Y aquí ya tenemos una parte de la instalación hecha. Lo que decíamos, vamos a poner también lo que tiene que ver con la presión. Este es un manómetro que va roscado a la válvula de seguridad. Con el manómetro podremos ver la presión, recordamos, en frío 1,5. Y ahora ya vamos a ponernos con el retorno, lo que tiene que ver con la llave de vaciado y también con el vaso de noche. Vamos a hacer todo. Vamos a ponernos con la llave de vaciado. Vamos a ponernos con el vaso de vaciado. Bueno amigos, pues más o menos esta sería la instalación, queda que terminar aquí un tramito del retorno, pero ya está, ya lo que decíamos, la tubería de ida, circulador, luego ya sabéis que vamos a hacer un vídeo con todas las progresiones del cableado, lo que tiene que ver con el manómetro para ver la presión, válvula de seguridad, está bien, que tenga un desagüe y que la conducimos para que no se nos inunde nada, pulgador y luego ya volvemos, ahí tenemos los radiadores, llave de desagüe, de vaciado y el vaso de expansión, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo muy brevemente, voy a coger la cámara para que veamos todo lo que tiene que ver con todos los mecanismos, ¿vale? Bueno amigos, pues lo que hemos dicho, vamos a ver ahora, haciendo un zoom o acercándome a las piezas, cada componente de esta mini instalación, ¿eh? Con esto, pues ya tenemos para calefacción, también veremos lo que tiene que ver aquí en esta vaina, pues ahí colocaremos termostato de caldera que nos corte el quemador y luego también el TS o termostato de seguridad. Aquí tenemos la llave, una llave de una pulvada, que siempre es bueno que pongamos llaves en las calderas para independizar la instalación de la caldera, por si tenemos que intervenir, que no tengamos que vaciar todo. Aquí vemos lo que decíamos, válvula antirretorno, para que no nos haga termosifón, aquí la tenemos, que hemos dicho que esto era la ida, ¿vale? Seguimos, la bomba circuladora, que la conectaremos al termostato ambiente para que podamos, pues, tener la calefacción, nos corte, a pares y arranque. Lo que decíamos, válvula de seguridad, que en este caso se la puede conectar el manómetro para que podamos ver la presión, 1,5 en frío. Si os fijáis la válvula, pues, como todas están taradas a tres bares, lleva un tubito de desagüe. Seguimos la instalación, pulvador importantísimo para que no tengamos problemas con bolsas de aire y luego, pues, ya tenemos aquí la ida de un radiador y, con esa otra T, la ida de ese otro, ¿vale? Seguimos por aquí, bajamos y, bueno, ahí tenemos que conectar el retorno. Tenemos el vaso de expansión, para que no tengamos ningún problema de sobrepresión, llave de vaciado y, bueno, pues, volvemos al retorno. Tenemos también la válvula antirretorno, lo que decíamos, y la llave de corte o válvula de corte, ¿vale? Pues eso es lo que tiene que ver con el, todo el, el sistema hidráulico de, de cómo hacernos nuestra caldera o calefacción, ¿vale, amigos? Ya veremos cómo hacer la mixta, agua caliente sanitaria y calefacción, añadiendo, pues, otros elementos más, como un circulador más y, y el intercambiador de placas. También veremos los, cómo hacer todo el cableado, conexiones y demás, ¿vale? Espero que os haya gustado. Chao. Chao.